Luego Almenar le propone a Belén darle una casa de seguridad para el cabo y sus hombres Y este le propone a Belén que si en caso tal el cabo los traicione, estos se lo entregarían en bandeja de plata a los casillas Luego vimos que Diana decide contarle a Aurelio todo lo que ha sucedido entre ella y Rafael, el hijo de la felina Y allí Aurelio le advierte que al momento en que la felina se entere, la va a pasar muy mal con ella Luego Diana le pregunta a Aurelio si este está dispuesto a protegerla en caso tal la felina se entere de todo Hoy en el capítulo 50 de El Señor de los Cielos 9 Amanda llegará muy ilusionada a la cita que esta tiene con Aurelio Pero allí rápidamente Aurelio le ordena a sus hombres que la cuelguen Y luego de Aurelio torturarla un rato decide llamar a Belén allí enfrente de Amanda Así que ya se encuentra confirmado que Aurelio Casillas ya sabe que Belén es hija de Almenar y de Belén San Román Si te gustó este video no olvides suscribirte, dejarnos tu like, tus comentarios y compartir este video